Mi amor, vamos a ver zapar al Titanic No, lo vemos cuando regrese Hay oportunidades que solo pasan una vez en la vida Como esta promoción del buen mes de Total Play Cámbiate hoy y recibe un descuento de por vida Más el servicio en una tele adicional El doble de megas, 120 canales y un bono de 600 pesos si traes tu línea Vive la experiencia Total Play La encuesta de la semana, mi querido Menín No vemos hasta allá, ahorita vamos a acercarnos Porque dice cuál es el mejor momento en unos cuartos de final de la historia de las liguillas Yo decía la de Tigres Cuando Tigres llega a la Azteca y le gana a la América, que es esta Fue mi opción, tuvo el 29% Luego vino la de Monarcas, ahorita para Tania Ahora resulta que Tania ya tiene una bolita de cristal y sabe la ventiniglia Pero es que Tania se fue por la fácil Por la fácil de lo que ha pasado ahora Bueno...